¿Color? ¿Qué color es? Rojo. ¿Y estás pintando a quién? A Marshall. Marshall. Ajá, azul y rojo. Eso. Y luego vamos a pintar los huevitos y luego vamos a pintar las piedras. Ahí está. Yo le digo a él. Bien raro, está como que va a llover, ¿verdad? Yo le digo a él que este, cuando él quiera algo diga ayuda. Ayuda. Y le digo yo, cuando él quiera decirnos algo va a decir mira, también.